¿Cuál es la estrategia más eficaz para convencer a alguien? Comenta acá. Hello, my friend. ¿Cómo convencer a las personas en tu ponencia? No voy a leer una parte del TED Talks porque tenemos un estudio de un libro completo sobre influencia, persuasión. Mira eso. 3, 2, 1. Hello, my friend. How are you? Hoy terminamos las armas de la persuasión de Robert Ciaugini. Hemos hablado de cómo convencer de manera más efectiva y también cómo evitar tomar malas decisiones. Todos nosotros buscamos tomar la decisión más apropiada y más reflexionada posible en cualquier situación. Pero, con el ritmo acelerado de la vida moderna, no tenemos las condiciones apropiadas para un análisis más cuidadoso de los pros y contras. por la creciente sobrecarga cognitiva en nuestra sociedad, la tomada de decisiones más corta, con menos reflexión, aumenta a cada día. Y ahí, una vez que ya hablamos sobre utilizar estas estrategias para el bien, quiero aquí dejarte que pienso yo que puede mejorar tu argumentación cuando quieres convencer a alguien. Reciprocidad. Si tú quieres recibir algo, tú tienes que ofrecer primero. Tú tienes que hacer primero. Aprobación social. Si quieres convencer a alguien, muestra que otras personas alrededor de esta persona están haciendo esto. Afecto. Afecto. Si la persona tiene afecto por ti, es más fácil. Busca semejanzas entre ti, entre tú y la otra persona. Escasez. Muestra a esta persona que el producto que tú ofreces es de cantidad limitada y que otras personas están buscando el producto. Autoridad. Muestra que tú tienes autoridad sobre lo que estás hablando. Puedes mostrar títulos y debes ir bien vestido. Si puedes llegar en un auto bueno, también vimos que convence mejor. Busca hacer y utilizar estas estrategias para el bien, para cosas positivas. Yes. Mira qué Dale Carnegie habla sobre esto. Wouldn't you very likely designate your ability to influence others, to get action? That would mean additional power, additional profit, and additional pleasure. Puedes pensar que convencer a alguien es una tarea difícil. Pero, ¿cuál es la estrategia más eficaz para convencer a alguien? Comenta acá. Quiero leer tu comentario. Thank you very much. I am Felipe Ghibi. See you next class. ¿Cómo mostrar tus resultados en tu charla? ¡Gracias!